¡Eres los malditos! Este video es más que nada para desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo que en este nuevo año que venga pues cumplan todas sus metas, cumplan todos sus sueños sean felices, sigan adelante, no se rindan nunca y bueno de antemano les queremos decir en nombre de todo el canal Topo Mágico que los queremos muchísimo y gracias por el apoyo Elfiro también va a decir unas palabras Bueno yo les quería mandar una feliz navidad a todas las personas que nos están viendo que tengan un próspero 2017 y que todos sus sueños se cumplan Y Gloria también les va a decir algo Noa y yo les deseamos una feliz, feliz navidad Pero no se vayan, no se vayan que los dejo con unos invitados que también les quieren decir algunas palabras y desearles una feliz navidad algunos de ellos lo van a reconocer Yo me despido por acá, yo soy el Topo Mágico los dejo entonces con mis invitados Recuerden, sean felices ¡Chao! ¡Chao! Hola amigos, soy Merakio y les quiero mandar un beso grande y unas felices fiestas a toda la gente de internet de Argentina y especialmente a la gente de Venezuela que vive en Argentina que tengan unas hermosas y felices fiestas Porque Merakio los ama Hola soy Aldo y les deseo una feliz navidad a todos en especial a los venezolanos ¿Qué pasó muchachos? Feliz Navidad Aquí les mandamos un mensaje al Topo desde Chile Nosotros somos una guarada y espero que la pasen brutal estas navidades ¡Feliz Navidad muchachos! ¡Feliz Navidad! Un beso gigante a Topo y a toda la gente hermosa de Venezuela Un beso gigante Quería desearles unas felices fiestas, un próspero año nuevo Hola mi gente, te habla Ale Te mando un saludo y una feliz navidad desde acá de Buenos Aires, Argentina Y el año que viene nos vemos con más música y con más shows ¡Saludos! Hola, somos Cuasa Queremos mandar un saludo desde acá, desde Venezuela A toda esa audiencia de Argentina Y bueno Javier, Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y les queremos mandar un saludo muy grande a todos mis seguidores de Topo Mágico Que tengan una excelente Navidad Beso enorme para toda Argentina y Venezuela ¡Chau! Venezuela desde Buenos Aires, Argentina Les mandamos una muy feliz Navidad ¡Que se cumplan todos sus deseos! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video.